En el laboratorio tenemos una bombona de 5 litros que contiene oxígeno a presión de 7 atmósferas Abrimos la bombona y dejamos que se agarga hasta que la presión interior es de 1 atmósfera ¿Cuánto ha disminuido la masa de la bombona si la temperatura se ha mantenido en 20 grados? ¿Qué fórmula tengo que usar aquí, Kiki? Me da igual, esta me engloba a las 3 Me da igual Si la temperatura permanece constante me queda esto P1, 7 V1, 5 igual a P2 Espérate ¿Cuánto ha disminuido la masa de la bombona? No, esto no hay que aplicarlo ¿Qué? ¿Qué no? ¿Está bien? ¿Eso está mal? Está mal Eh, mira Yo sé hacerlo ¿Te explico? Venga Mira, pues, ¿qué me pones? Presión por volumen igual a NRT Así es como lo hice yo Entonces con esto Saco El número de moles ¿Vale? Y ahora, el número de moles Calculo Que me piden ¿Cuánto ha disminuido la masa de la bombona? ¿Cuánto ha disminuido la masa de la bombona? Ah, porque no he puesto 0,82 He puesto 0,08 Saco el número de moles 0,21 Y la diferencia 1,24 ¿Por qué es? ¿Qué? Hocígeno Por 32 ¿Y yo? Hay que calcular la masa 40 gramos ¿Sale bien? Sí Sí No, 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 no No, no Oye